Esta es la diosa Ischel y aquí se encuentra la leyenda de la diosa Ischel y de Itzamna, el dios del sol azteca, ambos dioses solares. Y todo esto es un complejo ceremonial con esculturas e imágenes de los dioses. Allí vemos a Itzamna, el dios sol, dioses de la lluvia, dioses del maíz y el junapku, dios del cielo. Quienes deseen venir conmigo a este maravilloso lugar y centro ceremonial para hacer meditaciones y actividades holísticas espirituales, pueden hacerlo conmigo, soy Patricia Gallardo, canalizadora de luz y creadora del oráculo Diosas del Color. Y también a través de los paseos temáticos que son viajes y turismos con valor agregado, podemos recorrer toda la ribera maya y además también en el DF hacer las actividades de las diosas y la guadalupana por supuesto. Miren, allí está el dios del cielo, el junapku, varios dioses mayas. Y en el DF vamos a ver a toda la parte azteca y también todo lo que sería el museo de antropología. Y aquí tenemos en el centro el dios sol, Itzamna. Queridos amigos, los espero, paseostematicos.com, en Instagram Patricia Gallardo Comunica y en Facebook Paseos Temáticos. Los espero para ser aquí reunidos en este centro ceremonial, en este hotel divino, divino, toda una meditación y armonización en la playa y ofrendando a las diosas, especialmente la diosa Ischel en Isla Mujeres. Son todos bienvenidos. Espero que les guste esta idea de compartir este viaje en la ribera maya conmigo y con gente con muy buenas vibras para cargarnos de energías, para armonizarnos y para llevarnos toda esta energía ancestral que hay en este lugar paradisíaco. Los espero. Recuerden, soy Patricia Gallardo, paseostematicos.com. Gracias.